Néstor, bueno, este es el panel de control principal donde el administrador hace tonos aquí creé el botón de indicadores, como lo puede ver acá no lo había enviado al video antes porque ya le metí todos los indicadores me falta uno, y es el último que voy a meter para que usted vea como es entonces aquí yo tengo agregar indicador aquí en este momento yo puedo filtrar para ver los indicadores que se han agregado también lo hice dinámico, lo hicimos dinámico ya la parte de lo que son fórmulas, agregarle fórmulas a futuro fórmulas nuevas que nos pidan, pues eso ya va a ser un cargo adicional entonces póngale cuidado yo vengo aquí por ejemplo, simplemente vengo aquí agregar indicador entonces en este caso, lo chévere, por ejemplo aquí voy a ponerle número de trabajadores con posgrado resulta que como el PST no lo puse, inmediatamente el sistema me va a sacar un error o sea, le estoy mostrando para que vea que el sistema funciona bien para evitar que no se guarden los indicadores donde son entonces la gente, por ejemplo en este caso voy a escoger parque que es el que me falta, y me falta este número de trabajadores con posgrado listo entonces ya guardé cierto, ya guardé todos los indicadores aquí están todos entonces mire, hotel, restaurante si ven, como cargan listo y ya entonces le voy a mostrar este es el administrador ya del PST el que usted me dijo que cambiamos cierto entonces le voy a mostrar me voy a salir voy a darle para que usted se dé cuenta como funciona entonces aquí ya el PST entraría con su usuario con su correo, con su contraseña entonces usted ya se loguea en el sistema y como puede ver ya este es el panel de control del PST cierto entonces aquí solamente va a estar PST e indicadores cierto cuando yo voy a PST si que es como la donde yo llego como el landing donde aterrizo aquí voy a tener el la opción de yo poder editar mi perfil cierto esto ya se puede esto ya se puede hacer por ejemplo en este caso yo soy yo soy una agencia de viajes y si yo quiero por ejemplo decir que que yo si tengo piscina por ejemplo y tengo acceso a discapacitados solamente es que lo haga si actualizo aquí le doy la contraseña le doy la contraseña y entonces ya queda actualizado el el perfil del PST cierto vean que aquí ya queda guardado acceso a discapacitados y piscina listo ahora esta es la parte de indicadores si aún no está lista pero aquí lo que voy a hacer es que aquí yo voy a alimentar los indicadores como aparece ahí en el en el sistema mensual trimestral y anual y yo mismo lo voy a poder hacer listo entonces mírelo y me dice que tal le parece yo en este momento ya nosotros estamos trabajando con la parte de las fórmulas aplicando las fórmulas que vienen en cada uno de los archivos en Excel esa actualización usted la va a tener mañana por la mañana si cosa que ya nosotros ya terminemos todas las funcionalidades y solamente sea empezar a pulir toda la parte de informes y la parte que se muestra que se muestra listo pero ya la funcionalidad como tal está en un 90% desarrollada listo de informes el